Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día Que a mi quieras volver me encuentres todavía Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que por volver no encuentres nada extraño Ni sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que... Que habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Sobre eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que por volver no encuentres nada extraño Ni sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se me olvidaba que... Que habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez Que solo yo te quise, mi vida Que solo yo te quise, mi reina Que solo yo te quise Que solo yo te quise